Me parece genial que hayan sacado una película que sea capaz de mantener a una sala completa en total silencio. Esto solo lo podría lograr una película como A Quiet Place. Buenos días, tardes o noches bellos, hermano. A Quiet Place es dirigida por John Krasinski, quien también la actúa junto con Emily Blunt y otros actores. La película nos pone en un mundo post-apocalíptico en donde básicamente toda la raza humana ha sido exterminada por unas criaturas que se guían a través del sonido para atacar. Y esta es la historia de una familia que trata de sobrevivir en este mundo tan cruel. Así es, no es algo que no hayamos visto antes, esta película es una historia de supervivencia. Es una historia de suspenso, de terror, de drama, de cómo una familia se ve afectada por las circunstancias y tiene que aprender a sobrevivir. En primera tengo que decir que todos los métodos que utiliza la familia para sobrevivir y su rutina diaria me parecen bastante interesantes. Es algo que es refrescante de una película de este género, pues ya nos habíamos acostumbrado a ciertos clichés. Es un logro impresionante, puesto que a pesar de que es una historia, un tipo de historia que ya hemos visto en otras ocasiones, en esta película se le da un enfoque diferente, en donde el silencio es un arma muy importante. Realmente se les supo dar un muy buen manejo de la historia y la mercadotecnia en sí, de que todos los que vayan a ver esta película tienen que estar en completo silencio. Y así fue. ¡Wow! Esta película logra captar tu atención en todo momento, a pesar de que se dice muy poco diálogo y realmente se basa nada más en el lenguaje de señas, y en todo lo visual que está pasando, logra captar tu atención, logra entretenerte y logra mantenerte tenso en todo momento. Y lo hace de una manera excelente. Hace mucho que no me sentía tan tenso en una película de este estilo. Y es porque también la película juega mucho con la empatía. Al tener como personajes principales a una familia, de la cual cada integrante tiene algo en especial, por ejemplo, la mamá está embarazada, una de las hijas es sorda, y todos son perseguidos por una tragedia del pasado, hace que la empatía sea todavía más y te pongas en los zapatos de todos los personajes. Además, la película es bastante ambiental. Realmente toda la mezcla y los efectos de sonido y todo lo visual te mantienen atrapado, te consumen por completo. Hoy en día en el cine es muy difícil crear historias nuevas, originales. Así que es totalmente válido usar estructuras de películas pasadas, pero darle un enfoque totalmente diferente. Y esta película lo logra por completo. Realmente me sorprendió la capacidad de director de John Krasinski, a quien ya lo habíamos conocido anteriormente por su papel en la comedia The Office, que en esta película tiene un papel completamente diferente. Además de todo el terror psicológico que se muestra en esta cinta, tengo que decir que cuando las criaturas salen en pantalla, realmente te pone la piel de gallina. Aunque claro, a pesar de que no me cuesta admitirlo, A Quiet Place ha sido una de mis películas favoritas del 2018 hasta ahora. Sí tiene algunos detallitos que le quitan un poquito la puntuación perfecta que pudiera tener. En primera sí existe un desequilibrio narrativo entre la primera y la segunda parte de la historia. Me refiero a la introducción y tal vez el desarrollo y la conclusión. Pues yo siento que en la segunda y última parte, la película ya puede caer en ciertos clichés de películas de terror. Que ojo, no tiene muchos. Realmente, a pesar de que toma muchos elementos de películas de terror y de suspenso, en esta película son totalmente justificables. No es una película que sea poco creíble, a pesar de que tiene elementos de ciencia ficción. Sin embargo, aquí yo encuentro dos detallitos que para mí pudieron haberse pulido más. En primera, siento que durante el segundo y tercer actos sí hubo un par de situaciones que pudieron haberse controlado de otra manera y que fueron un poquitito forzadas para que la película terminara así. Y en segunda, sí siento que me debió haber durado un poco más. Porque ya sé que la película tiene esta duración porque muy probablemente se vaya a sacar una secuela. Pero para mí sí debieron haber tomado un poco más de profundidad en ciertos aspectos de la historia. Aunque cabe aclarar que sí. De la forma en la que está hecha y construida la película, realmente no es una queja. A final de cuentas, A Quiet Place es una película que tal vez nos resulta un poco familiar porque ya la hemos visto en películas como Soy leyendo. Sin embargo, los elementos alternativos que no han sido utilizados tanto en el cine como se usan en esta película, le dan un plus extraordinario que realmente hace que esta película merezca ser vista y escuchada, sobre todo, en un cine. Véanla en una sala macro con la mejor calidad de sonido e imagen posible que puedan, por favor. Es garantía que se van a llevar una muy buena experiencia. Por todo esto, a Un Lugar en Silencio o A Quiet Place le voy a dar una calificación de nueve cerrado. Amigos, ustedes ya vieron la película. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció una joya moderna del cine de terror y suspenso? ¿O no es nada que no hayamos visto antes? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayudaría montones a crecer. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está ajustado aquí abajo y no te va a tomar más de cinco segundos. Aquí les dejo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y ya se la saben, mi nombre es Rafa Salinas. Yo me despido. Shhh. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video